Mi papá ahorita no está conmigo ya porque ya tiene rato que falleció, pero en los momentos que estuvo conmigo él significó mucho y pues él fue todo para mí, lo quiso mucho, le deseamos muchas felicidades a todos los padres. El ejemplo, el ejemplo de seguir en mi vida laboral, personal y todo, todo el ejemplo que yo tuve, la disciplina sobre todo, es algo que se lo veo a él y pues a él le debo estar aquí y gracias a mi padre por todo lo que él me enseñó, lo quiero mucho. Mi papá es alguien muy querido para mí porque lo quiero mucho, porque él me vio crecer desde niño hasta ahorita a como estamos y estamos en comunicación todo el tiempo. Quiero decir que lo quiero mucho y muchas gracias por ser mi papá, que todo el tiempo que hemos estado junto, que siga siendo igual, así como es un buen papá. Es el ser que nos dio la vida, nos enseña a valorar a los padres contra el padre. Yo tengo la dicha de ser papá y soy un hombre muy feliz, el padre es el que te lleva el camino, el que te guía en la vida. Feliz palabra y hablo un poquito y así lo más, lo mejor.